Septiembre 25, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Practicar sentirme bien. Mi terapia y las herramientas no son para entenderlas, son para practicarlas. No me doy cuenta conscientemente, pero de manera permanente estoy practicando una conducta. Y esa conducta es lo que estoy reforzando en mi vida. Si le estoy celando, entonces estoy practicando ser una persona celosa. Si le miro al celular, estoy practicando la ansiedad. Si no participo en mi terapia, entonces estoy practicando el trastorno. Si me arreglo bien, estoy practicando sentirme bien, independientemente de lo que piensen los demás. Si quito la atención de lo que mi pareja hace o deja de hacer, estoy practicando la abstinencia y me estoy sintiendo bien. Tengo energías para pensar en mí y en mi amor propio. En el ejercicio de hoy, actúo resueltamente y practico la recuperación con actos. No con pensamientos. Esto no es pensar positivo, no. Esto es actuar positivo. Listo. Hoy practico arreglarme y sentirme bien. Hoy practico ser feliz. Me amo. La pregunta del día de hoy, 25 de septiembre, es ¿estoy practicando el trastorno o estoy practicando la recuperación? Bueno, muy bien. Soy Julián Castañeda, psicólogo médico. Y estos son ejercicios diarios para aprender a no sufrir por amor. ¿Usted qué está practicando hoy? ¿Celar a su pareja a mirar con quién está, con quién está hablando? ¿O hacer actos de amor propio? Cualquier cosa que usted esté haciendo es lo que está practicando. Donde está su tesoro está su corazón, dice. Listo. Entonces, muy bien. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos, que podemos ayudarle. Ya sea una consulta con Julián Castañeda, ya sea ingresar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Sea lo que sea. Esto es confidencial. Contáctenos, que nadie se va a dar cuenta. WhatsApp, más 57. Y el número es 310-381-6016. El más 57 es el código de Colombia. Y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Deje de sufrir por amor. Venga, que podemos ayudarle. Listo. Un abracito. Ahora. Así es.